Han sido más de tres meses sin poder abrazar a sus seres queridos, lo que ha provocado un fuerte desgaste emocional tanto en los residentes como en las familias y en los trabajadores. Hoy hemos sido testigos del reencuentro entre una madre y su hija en la residencia Santa Paola de Toledo. Subir unas escaleras nunca fue tan emocionante. ¡Madre, bonita! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Qué tal estás? Muy bien, guapa. ¡Ay, qué guapa mi madre! ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, mía. ¡Ay, tres mesecitos sin verte! ¡Qué guapa te veo, madre! Mari Carmen lleva tres meses sin abrazar a su madre. Hoy se ha reencontrado con ella y no ha podido evitar echarse a sus brazos. Esos que siempre la han protegido, los de una madre que ha dado todo por su hija. Una hija que entre lágrimas no puede evitar besar a la persona que lo es todo para ella. Nosotros, privilegiados, asistimos a este intenso momento sin poder contener la emoción. Nos hacían videollamadas dos veces, nos mandaban mensajes por la noche, correos electrónicos y nos decían cómo estaban, cómo habían pasado el día y eso. Y muy bien, hemos tenido muy buena información. Y yo sabía al 100% que mi madre estaba en buenas manos. Sí, muy feliz, la veo, muy contenta de estar aquí con mi madre hoy. Han sido meses de angustia e incertidumbre, haciendo frente al día a día, plantándole cara al miedo, a un enemigo invisible y letal que se ha llevado a tantos. Mari Carmen sufría en soledad la ausencia de su madre, aunque gracias a la labor de todas las personas que trabajan en la residencia de Santa Paola, ha podido verla y hablar con ella, tan lejos, pero a la vez tan cerca. El día que recibí el correo de aquí me dijeron que no podía ver a mi madre, para mí fue aquello muy fuerte, ¿no? Entonces vi al neurólogo que la lleva mi madre y me dijo, Mari, no te preocupes, es por el bien de ella. Y entonces dije, si es por el bien de ella y por la salud de ella, pues nada, adelante y ya está, lucharemos y ya está. Pero lo he pasado francamente mal. Pero por la información que hemos tenido desde Santa Paola, súper contentos y súper agradecidos a todas. Tras esta puerta, los 43 residentes han estado aislados, con la ausencia del calor de sus familias, pero arropados por los que se han convertido en estos tres meses en su única compañía, ofreciéndoles el consuelo y la humanidad que entre estas paredes ha brotado de forma natural, aunque la tristeza haya intentado impregnar las paredes. Hacerles entender que las familias no podían venir y que estábamos, digamos, encerrados aquí, pues ha sido una situación muy complicada porque no la entendían y llegó un momento que nos planteábamos que no se iban a morir de COVID, se iban a morir de pene y de tristeza por la situación de echar de menos a sus familiares. Cada pliegue de su piel, cada arruga que surca su cara, todas muestran una vida entregada, un pasado que algunos ya no recuerdan, otros que se van para no volver. Y en estos meses, sin posibilidad de despedirse, una generación que ha vuelto a sufrir el azote de la adversidad. Vivirlo en primera persona y saber que pueden elegir entre una persona joven y una persona mayor, se me ponen los pelos de punta, porque no te digo que haya sido así, pero que puede llegar a ser así. A la hora de elegir siempre se busca, digamos, al más fuerte. Y yo lo considero súper injusto porque además esta gente que lo ha pasado peor, son los que han hecho la base del sistema sanitario español, las cosas como son. Y en algún momento siento que han sido abandonados. Las familias de los residentes se han convertido en la otra cara de la moneda. Intentando arrancar una brisna de información sobre sus seres queridos, han hecho frente al exceso de bulos y contradicciones. A veces la información que se da es tan irreal que la gente se pone nerviosa, entonces ya piensan que todo pasa, que estamos ocultando información. Y aquí desde el principio nos planteamos que íbamos a decir la verdad sí o sí, porque es que tampoco era cuestión de ocultarlo. Bueno, o sea, la situación era muy grave y podía pasar cualquier cosa, obviamente. Pero han sido muy comprensivos. Hemos intentado subir lo que te digo, esa falta de presencia física. Y bueno, pues más o menos, obviamente seguro que hemos cometido errores, pero bueno, estamos satisfechos del trabajo realizado. Hospitales y residencias, lugares donde se ha luchado contra el coronavirus en primera línea, sin tiempo para reflexionar, tan solo para tomar decisiones a las que nunca nadie debería enfrentarse. Y únicamente en la soledad de nuestras conciencias somos capaces de admitir, con lágrimas en los ojos, impotentes y frustrados, la magnitud de lo que ha pasado y está pasando. Reencuentros como el de Mari Carmen y Paca son retazos de esperanza, de que al final el amor lo puede todo.